Solo recuerdo de ti, no estaba aquí, no sé qué hacer, quiero pensar en ti Tu perfume no se ha ido y aún mejor yo, solo sé que hoy jamás te olvidaré Pero no voy atrás, porque esta vez, el tiempo pasará y la superaré Contigo a mí, no me fece especiales, que te dan en mí, que ya es imposible Pero no voy atrás, porque esta vez, el tiempo pasará y la superaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!